Hola, ¿qué tal están? Soy ChicoBlogs después de 6 meses y bueno, quería traerles un video de Deepwoken ya que creo que es lo que más me pidieron cuando no estaba. Así que, bueno, antes de este video les traje uno de un Tower Defense de Touhou, pero bueno, así que vamos a traer un video de Deepwoken. Yo empecé a jugar Deepwoken hoy, después de 6 meses, para que vean. Bueno, yo después de 6 meses me hice esta cuenta y miren, soy poder 17 actualmente, estas son mis... Ah, bueno, ustedes creo que no las van a ver porque está reescalado el video, pero después de 6 meses ya soy nivel 17 en un día. Y a ver, no me costó tanto y fue divertido, de hecho, voy a... si gustan que haga el video, sobre todas las notas, por si alguno de ustedes también dejó de jugar, todos los cambios que ha habido desde el último video que subí y las cosas relevantes que ha habido. Pero bueno, iniciando con este video, les voy a enseñar a cómo matar a Ferryman. A ver, ¿ustedes si vieron mis directos cuando se ha directos? Para farmear Deepwoken siempre mataba a Ferryman. Para matar a Ferryman, a ver, yo no considero que sea el jefe más difícil como muchos dicen. Al principio solo tienes que hacerle 3 parries. Con 3 parries es más que suficiente como para... ...espunearlo. Eso sí, si fallas uno de los 3 parries, ya no te va a dejar golpearlo. Tienes que darle los 3 parries. Inclusive, es bastante sencillo en el aspecto de matarlo porque no siempre se va a poner a atacarte así directamente. Va a mandar a sus clones y cosas así. Y cuando te haga este ataque... Bueno, obviamente hablamos de la primera fase. Cuando te haga este ataque simplemente le haces 3 parries seguidos. Y esa es la habilidad creo que más fácil de esquivar de todas. Solo tienes que correr. Y de preferencia corre hacia él, ya que cuando le pegas... Bueno, yo porque tengo problemas de lag. Incluso para que vean que hasta con lag se puede matar. Porque yo, no sé, de repente como que se queda todo trabado. Pero sirve que vean más o menos mi verdadera experiencia de cómo matar a Ferryman. A ver... O sea, en sí solo es estar corriendo la pelea con Ferryman. Tampoco es, mira, 1, 2... Mira, ahí se laggeó y se hizo un parry automático. También depende mucho de tu lag, pero simplemente es hacer parry. A ver, mi fortitud yo siempre la tengo elevada. Así que pues eso me ayuda bastante. Siempre tengo al máximo de fortitud. Porque no me considero un jugador pro player como para... Como para... ¿Cómo se podría decir? Como para aguantar todo el juego sin tener nada de... ¿Cómo se dice? De fortitud. Muchos dicen que 50 es lo mejor. O otros que 75. Yo siempre me llevo el máximo. Porque entre más vida para mí, mejor. Así que aunque sacrifico un poquito de daño, todo está bien. Ferryman tiene 15.000 puntos de vida. Cada persona que traigas le aumenta 15.000 puntos de vida. Así que si vienen dos, van a ser 30.000. Mira, Ferryman se quedó muy glubiado. Es muy normal que ocurra. Pero como... Como se dice, Ferryman solo empieza a spamear ataques así. Pues no pasa nada. Solo corres y buscas dónde está. Y si no, pues simplemente te alejas de dónde está. Y se va a teletransportar haciéndote ese ataque. Pero como les digo, mucha gente tiene miedo a Ferryman. Y en general es un jefe bastante sencillo. Y que te da una Bell Progression moderada. No es el boss que da menos Bell Progression. El boss que menos da Bell Progression vendrían siendo los golems. Que precisamente salen hoy día que grabo este video en invierno. Pero a mí Ferryman es como que un boss bastante sencillo de completar. O sea, les digo. Esta creo que es la tercera vez que lo mato. Desde que empecé a jugar 6 meses. Porque claro, ya lo había matado antes. Desde que empecé a jugar. Hoy empecé a jugar. De hecho me motivó jugar Deep Walking, ¿no? A grabar un video sobre el juego. Porque para mí, en mi opinión personal. Es la mejor época. Si obviamente no estuviste en la época inicial. Para empezar a jugar Deep Walking, diría yo. O sea, es la mejor época para empezar a jugar. Les voy a dar un resumen breve. Por si nadie quiere que haga el video del por qué es la mejor época. Les voy a decir por qué es la mejor época. La mejor época de Deep Walking es porque al momento de hace como 3 meses, más o menos. Me enteré de que habían parchado todos los hacks existentes en Roblox. Bueno, al menos la mayoría que tengo entendido que aún funciona para Microsoft Store. Pero los hacks de Deep Walking que eran los más potentes. Creo que se llamaban Astuk, no recuerdo bien. Esos dejaron de funcionar porque solo funcionaban con Synapse. Y Synapse dejó de funcionar por motivos de Roblox. Que eso es lo que debió haber hecho Roblox desde un principio. Y es que Deep Walking no tenía la culpa. La culpa la tenía Roblox porque es su plataforma. Deep Walking hizo todo lo posible para evitar los hackers. Pero actualmente, diría yo. Actualmente, hoy por hoy que grabo este video. No sé si mañana ya estará parchado. O más bien, no sé si mañana ya habrá hackers de nuevo. Pero, literalmente, entré a jugar. Y nada que ver con el Deep Walking que yo conocí. Literal, los Void Walkers eran como que súper pacíficos. Solamente una vez desde el gameplay que llevo me vinieron a matar Void Walkers. Y nada que ver con los Void Walkers que venían anteriormente. A ver, tal vez tuve mucha suerte. Pero es que ya llegó un punto en Deep Walking en donde era imposible levelear por la cantidad de hackers que había. Y a ver, y justamente se me hace muy raro. Yo digo que no es casualidad. Pero que toda la gente de Deep Walking se hizo súper pacífica cuando quitaron los hacks, eh. No lo sé. Ustedes juzguen. Díganme si se juegan Deep Walking. ¿Han notado un cambio? Ah, miren. Aquí ya pasó su segundo stage. En su segundo stage es igual de sencillo. Tarda menos el rayo. O sea, simplemente los va a lanzar más rápido. Pero, pues no pasa nada. Simplemente los esquivas fácil. Los esquivas fácil. Bueno, si se te traba como se me está trabando a mí, pues no pasa nada. Pratas de sobrevivir porque, pues, culpa tuya no es. En el lag. Es un ataque más peligroso. Creo que te puede pasar la gran jabalina que lanza ese ferryman. Esa jabalina, si te pega una, yo creo que te estará bajando la mitad de vida. Bueno, también depende mucho de tu build. Pero una persona normal... También le baja la mitad de vida. Miren, el ataque es exactamente igual que en el anterior. Solamente que tienes que spamear la F un poquito más rápido. Como cada 0,5 segundos tienes que darle una vez a la F. Nada del otro mundo. Nada, nada del otro mundo. Solo golpes. Y ya. Miren. Ahí se hizo solo por el lag que tengo. Se hizo solo. Le di una vez y ya con eso. Miren. Vamos bastante bien. De hecho, yo diría que ya se va a morir. Bueno. Tiene una vida decente. Y a ver, de medium weapon todavía no tengo los 100 de medium weapon. Tengo 98. Así que igual... Y esto sí es. Yo recomiendo venir a farmear a ferryman desde nivel 15. Para que sea él el que te suba de nivel. Y aparte... O sea, doble... Matas dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque te va a dar el provecho. Y así para que cuando termines de farmear tu level. Para cuando llegues a nivel 20. Ya este... Seas nivel más. Para que ya te vayas directo a los dips y obtengas tu belt. Eso sí. Estuve viendo un montón de cosas que salieron en lo que no estuve. Como por ejemplo... Que ahora ya el nivel máximo ya no es 20. Que se puede desbloquear más nivel. Eso sí lo desconozco. Pero... Si hago un video informativo. Pues estaré investigando. Para que todos ustedes sepan. Porque... Y supe que cambiaron bastantes cosas. De lo que vendría siendo Deep Walking. A ver. No digo que el juego en sí haya cambiado demasiado. Porque yo lo estuve jugando. Y tampoco es que diga tú. Y nuevo juego. Pero sí cambió bastante. En los últimos seis meses que me fui. De hecho diría que... Por eso digo. Es la mejor época para empezar a jugar. Lo malo. Es que noté. Que empezaron a aumentar la dificultad bastante. A ver. Yo soy un jugador. Que no me considero muy bueno en Deep Walking. Por el ping en el que voy. Porque pues no soy bueno. Me considero un jugador regular. A lo mejor un poquito... A lo mejor por encima del promedio. O incluso por como el promedio. Pero... Yo me esfuerzo demasiado jugando. O sea. Muchas veces jugaba muchas horas. Y aún así no destacaba mucho en el juego. Y ahora literal. Por lo que tengo entendido. Si mueres demasiadas veces. Ahora ya no te vas a los Deep's. Si mueres cierta cantidad de veces. Te vas a la Liger 2. Te vas a la Liger 2. Y si te vas a la Liger 2. Pues obviamente. Mucha gente no se la sabe pasar. Y los que saben pasársela. Igual está muy difícil el boss. Porque yo recuerdo que el boss estaba complicado. El de la Liger 2. O sea que ya te van a estar mandando a Liger 2. Cada vez que mueras. Pues no lo sé. Corríganme en los comentarios si me equivoco. Pero. Miren ya se murió. Pero suele pasar. A ver. Me dieron un montón de cosas. Igual son cosas que. Pues a mí no me sirven en general. Porque. Como les digo. Miren. Me dieron una Gema Insignia. Eso está bien. Porque. Bueno. Que actualmente ya las gemas se farmean bien fácil. Pero. Como yo ahorita no voy a ir al piso 2. Pues es una cosa. Que me sirve bastante. Pues bueno. Prácticamente. Eso es lo que vendría siendo Ferriman. Una vez que lo matas. Hablas con él. Importantísimo. Para que te dé tu recompensa. Dependiendo del mes en el que estés. Y bueno. Ustedes díganme. Si de verdad. Ferriman es tan difícil. Como muchos piensan. Porque. De hecho. Si vas a la Wiki. No sé si todavía. Pero cuando yo iba a la Wiki. Decía. Este boss no es recomendable. Porque es una batalla muy peligrosa. Tarda mucho. A ver. De que tarda mucho. Depende. Si tarda mucho. Depende de. Tus estados que tengas. Pero. Peligrosa. Yo creo que si vas decentemente bien en lag. En FPS. Y. Y en todo. En todo en general. O sea. Si vas a regular. 30 FPS. Unos 100 de ping. Máximo 200. Vas a matarlo fácil. Ya te digo yo eso. Y eso sí. No te alteres. De que veas que te está haciendo muchos ataques a la vez. Mantén la cabeza fría. Y hazle parry lo más que puedas. Ya que. Este juego prácticamente es esquivar o hacer parry. No hay otra cosa más. Prácticamente ese es el resumen de Deep Walking. De cómo pasar Deep Walking. Obviamente yo no puedo hacerle parry. Que dicen que es más fácil. Yo no me lo puedo pasar. Kaido actualmente ya no se puede buggear. Así que. Fatal. Ya no puedo matar Kaido. Así que lo bueno. Siempre deben de buscar una forma de conseguir Bell Progression. Que se les acomode más. Muchos matan Primadón. Otros. Matan. ¿Qué más? No recuerdo qué más había. Unos se van al layer 2 piso 1. Otros al layer 2 piso 2. Que yo creo. Que casualidad. Que ahorita que empezaron. A quitar los hackers. Ya no hay nadie que diga. Ay piso 2. Obviamente esto lo estoy diciendo. Desde mi punto de vista. De mi experiencia personal. Yo sé que todavía hay gente. Que es muy buena en Deep Walking. Que estoy seguro que. Yo conocí. Que no usaban hacks. Y todo. Un saludo a todos ellos. Que sean super pros. Y pues nada. Nos vemos en un próximo video. Fue muy divertido grabar este video. Y pues nada. Nos vemos en un próximo video. Bye. Díganme en los comentarios. Que quieren que sea su próximo video. Si de Deep Walking o de otro juego. Recomienden juegos. Porque. Ando bien. Se actualizaron Roblox. Y ahora sí. Nos vemos. Bye.